El gimnasio de la Confederación Deportiva comenzará diciembre con un evento para todos los amantes del básquetbol, con cuatro destacados equipos femeninos que visitarán la región a disputar un cuadrangular. Buscamos ahora tener a las máximas representantes de Chile del básquetbol femenino. Viene la Universidad de Chile, viene la esportiva italiana y se junta con la selección de nuestra ciudad y una selección de Chile sobre 30 años, sobre todo viene Tatiana Gómez, una gran deportista nuestra que estuvo también en los Panamericanos como parte de esta selección. Cuadrangular que se jugará el próximo viernes 1 y sábado 2 de diciembre, que mantendrá con vida el espíritu deportivo de los Juegos Panamericanos en Punta Arenas. Nosotros hemos potenciado la posibilidad de que el puntarenense acceda a eventos de primer nivel de nivel nacional, internacional, como fue en el balonmano, para difundir lo que es el deporte competitivo, para que las personas que viven acá también tengan acceso y se corten estas brechas también que las competencias nunca se desarrollan acá en Punta Arenas. Cuadrangular que tendrá un valor de entrada de 3.000 pesos y contará con destacados equipos nacionales de una de las disciplinas más icónicas de la región.